En enero de 2019 se recibió una notificación del Tribunal de Cuentas por la cual se daba traslado de una denuncia formulada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y otras dos entidades contra los miembros del Gobierno de la onceava legislatura y contra la interdentora judicial por responsabilidad contable por alcance por los gastos ocasionados en motivo del referéndum del 1 de octubre. El gabinete jurídico, después de analizar con todos los departamentos implicados las partidas por las cuales se reclama la responsabilidad contable después de hacer las oportunas averiguaciones, se ha opuesto al nombramiento del delegado instructor porque no aprecia la existencia de la responsabilidad contable y no se aprecia ningún perjuicio para el erario público. Se ha comprobado que con la mercantil Unipost que diferentes departamentos tenían un contrato marco no existe ningún encargo formal específico para notificaciones relacionadas con el 1 de octubre no existe ninguna afectación presupuestaria, no existe una reserva de pédito, no existe ninguna factura pendiente y, por tanto, ninguna afectación en el presupuesto de la Generalitat. De hecho, el juzgado de instrucción número 13 requirió un informe pericial a intervención general del Estado y en este informe pericial de fecha 29 de octubre de 2018, esta partida correspondiente a Unipost no aparece como gasto relacionado con el 1 de octubre. Era hacia las diez y media de la noche. Entramos, tanto Eulalia como yo, acompañadas de otros diputados en ese momento en el Parlamento de Cataluña. Recuerdo que estaba Luis Iac, Roger Torrent y Jordi Orovich, y nosotras dos, acompañadas de Jordi Sánchez y Jordi Cuchar, que de alguna manera fueron ellos los que nos dijeron «Entremos un momento aquí, hablemos todos juntos de cuál es la situación». Nos pusieron al día de cómo estaban las cosas y fueron ellos dos, Jordi Sánchez y Jordi Cuchar, los que nos hicieron la propuesta de desconvocar la manifestación. Bueno, propuesta. Estaban tan convencidos de que había que desconvocar la manifestación, porque el registro ya había acabado y porque, a medida que pasa la noche, sobre todo la gente joven bebe alcohol y en algún momento podría descontrolarse. Entonces, nos hicieron entrar allí para decirnos que iban a desconvocar. Incluso, bueno, fue curioso porque tanto Eulalia Rowan como yo, en un primer momento, nos opusimos. Dijimos que nosotros no éramos nadie para desconvocar a la gente que estaba ejerciendo libremente el derecho a protestar, el derecho a manifestarse. Gracias por ver el video.